Luis Arraes, el talentoso infielder venezolano, se encuentra en una posición favorable para recibir una mejora salarial significativa tras haber ganado su tercer título de bateo consecutivo, esta vez con los San Diego Padres. Este logro no solo resalta su consistencia y habilidad en el campo, sino que también le abre las puertas a una negociación salarial más favorable en el futuro cercano. Actualmente, Arraes está bajo un contrato de 10.6 millones de dólares con los Miami Marlins, una cifra que fue el resultado de una dura batalla en el arbitraje salarial, donde solicitó 12 millones. Sin embargo, con su reciente éxito en la temporada, las expectativas sobre su próximo salario han cambiado drásticamente. Durante la última campaña, Arraes dejó un promedio de bateo impresionante de 314 acumulando 200 hits, lo que refuerza su posición como uno de los mejores bateadores de la liga. Con este desempeño, es casi un hecho que buscará más en su próximo arbitraje, que se llevará a cabo antes de la próxima temporada. Si bien el jugador ganó 6.1 millones de dólares en la temporada anterior, es probable que su próximo salario supere los 12 millones, o incluso que decida buscar un contrato multianual que asegure su futuro financiero, mientras continúa en su mejor momento como bateador. A pesar de estar en un contrato de dos años más de control contractual antes de convertirse en agente libre en 2025, Arraes tiene el potencial de convertir su talento en un acuerdo financiero significativo. Los Marlins, al tener una ventana limitada para asegurar a Arraes con un contrato más lucrativo, se verán obligados a considerar sus opciones en el mercado. Su rendimiento en el campo podría forzar a la organización a actuar con rapidez, para evitar que otro equipo lo firme en el futuro. El hecho de que Arraes haya demostrado ser un bateador consistente y productivo a lo largo de su carrera, lo hace atractivo para cualquier equipo que busque reforzar su alineación ofensiva. Con su notable habilidad para conectar hits y su promedio de bateo alto, el mercado valorará altamente a Arraes en los próximos años. Si continúa dominando en la caja de bateo, no sería sorprendente verlo firmar un contrato a largo plazo que exceda los 100 millones de dólares, colocándolo entre los mejores pagados en su posición. Las decisiones de los Marlins, así como el interés de otros equipos, jugarán un papel crucial en el futuro inmediato de Arraes. Si los Marlins deciden no ofrecerle una extensión de contrato, otros clubes estarán atentos a la situación, listos para hacer una oferta competitiva. Esto podría llevar a Arraes a un nuevo destino en su carrera, donde podría recibir un trato que refleje su valor en el campo.